con el compromiso constitucional de asignar los recursos necesarios para la operación del país, conforme a nuestra facultad exclusiva y dentro del plazo de ley, porque en México eres tú legislamos para todas y todos Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad Invitamos a escuchar todos los martes a las once de la mañana, Terapia Arte con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera y la terapeuta holística Olga Corona por la señal de guanatosfm.net y a través de Facebook por Guanatos FM Network los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net de guanatosfm.net y no representan necesarios ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes habíamos comentado de entrar habíamos comentado de entrar así como que en seco como llamamos ¿Qué tal? Eh ¿Qué tal? Ahora sí, muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues, efectivamente, estamos recordando al cantautor cubano Pablo Milanés, que, pues, se nos adelantó en el camino de la vida a inicios de esta semana. Juan Carlos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues, todavía afectados por la noticia de que el gran Pablo Milanés, uno de nuestros emblemas latinoamericanos de la canción de mensaje, como se le llamaba antes, pues, partió para mí muy joven, porque 72 años todavía es una edad ahora de productividad. Es correcto, estaba en España, murió en España, traía algunos males que le acaban al gran Pablo Milanés, y, bueno, pues, mucha gente que nos escuche, yo creo que arriba de los 40, 45, 50 años, van a entender perfectamente quién fue Pablo Milanés. Sí, además, sus canciones han trascendido, hay muchas canciones, como la que acabas de poner, que todavía muchos jóvenes conocen muy bien, y, aparte, muy útiles, porque ayudan a ablandar el corazón de las damiseles, ¿verdad? Es correcto. Bueno, pues, después de esta breve semblanza, de este breve comentario en torno a Pablo Milanés, vamos a lo que nos debemos en esta ocasión. ¿De qué vamos a platicar, Juan Carlos? Pues, lo prometido, la semana pasada hablamos de que íbamos a hablar sobre Qatar, la situación de la mujer ahora, aprovechando el momento de que el Campeonato Mundial de Fútbol, pues, está en proceso, y está en Qatar, entonces, pues, es interesante estar al día, y, además, conocer este país tan exótico para nosotros. Así es, y ya nos acompaña también vía Zoom. Michelle, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos. Ahora en vía remota, pero con el mismo entusiasmo y las mismas ganas de siempre. Los extraño, pero desde acá estaremos con ustedes. ¿Tú conociste o habías escuchado hablar de Pablo Milanés? Sí, claro, pero sí, también soy joven, muy joven. Ah, bueno. Muy bien, vamos al tema, efectivamente, el asunto de cómo, pues, el papel de la mujer en Qatar y qué es Qatar, pero siempre que Juan Carlos nos habla de algún tema, nos da una clase, nos da una lección, entonces, creo que el maestro Juan Carlos nos va a platicar sobre la historia de Qatar para empezar con los antecedentes y ya más adelante vamos acomodando los temas. ¿Qué les parece? Me parece que brevemente puedo hablar un poquito para no comernos el tiempo que va a participar Michelle, para que ella pueda exponer todo lo que trae preparado. Pues brevemente, nada más, hablar que Qatar es una pequeña península que está saudita en la península arábiga, es muy pequeño. Hagamos de cuenta que el país, digamos, continental latinoamericano, que es San Salvador más pequeño, es más o menos más grande, no más o menos, es más grande que Qatar completo. O sea que es un lugar muy pequeño, es la mitad del tamaño que tiene El Salvador, es completamente desértico, si han visto ustedes las imágenes del mundial, no se ve un solo árbol, ni siquiera palmas, que es lo que uno piensa que hay en todos los países árabes. Hay palmeras, sí, hay camellos, eso sí, los hemos visto mucho, ¿no? Pero palmeras no. Y viven 2.6 millones de personas, o sea, 2.600.000 habitantes, de las cuales solo 300.000 son cubatíes. Es una nación pequeña en términos demográficos, gráficos, gran potencial regional y económico. Es una nación muy joven y basa su riqueza, como ya lo hemos oído mucho, en el caudal de reservas fósiles, de petróleo y de gas natural. Entonces, pues es lo que podemos decir de lo que es Qatar. Y para aclarar un poquito más lo que son las naciones árabes, pues hay que remontarnos hasta Abraham, ¿no? Abraham dice la historia y dice el Corán y la Biblia, que tuvo dos hijos. El primero fue Ismael, porque se acuerdan que la esposa de Abraham no podía tener hijos, era estéril. Pero entonces, como se acostumbraba y acostumbra todavía en muchos países árabes o del oriente, pues se le permitió tener su hijo con una de las esclavas. Y cuando embarazó a la esclava, al poco tiempo se embaraza también la esposa. Entonces, pues nacieron los dos hijos casi al mismo tiempo, Ismael e Isaac. Entonces, Ismael es el padre de todos los pueblos árabes, Isaac es el padre del pueblo judío. Ahí hay que remontarnos. Entonces, inicialmente los árabes, pues eran tribus errantes, nómadas del desierto, que andaban con sus camellos, que tenían sus tiendas, como ya conocemos en las películas, etc. Pero, posteriormente, en el siglo VI después de Cristo, pues aparece Mahoma o Mahamat, como se dice en árabe, Mahamat, y él funda la religión islámica, y entonces los pueblos árabes se agrupan en torno a ese momento, y se crean los árabes, que eran los musulmanes del norte de África, y de los países árabes que se conocen ahora. La diferencia entre los árabes y los musulmanes es muy sencilla. Países árabes son los que hablan el idioma árabe, y musulmanes son todas las comunidades que tienen como religión el islam. El islam. Esa es la gran diferencia, porque hay muchos árabes que profesan el islam y otros que no, y hay muchos musulmanes que son árabes y otros que no. Por poner un ejemplo, los turcos. Los turcos no son árabes, pero profesan el islam. Los iraníes tampoco, los iraquíes tampoco, los pakistanos tampoco. Entonces, brevemente vemos que a raíz del siglo VI después de Cristo, se establece ya la diferencia entre el oriente y occidente, entre los árabes y los judío-cristianos. Con eso terminamos por ahorita. Si quieres, más al rato hablamos más, para no quitarle más tiempo a Michel. Con eso terminamos la primera lección y la primera clase que nos da en esta ocasión, el maestro Juan Carlos Ramírez. Continuando, Michel, adelante, adelante. Como siempre lo digo, para mí es un gusto escuchar al maestro, siempre aprendo. Ay, disculparán la voz, ando todavía medio mormada. Andamos, dijo aquel, me voy a retirar a las cinco y media, pero no quería dejar de compartir con ustedes como todos los jueves. Entonces, por eso hicimos todo este movimiento de hacerlo vía remota. Y, pues, platicarles brevemente. Primero me voy a aventar un comercial de una gran amiga, la que quiero y estimo mucho, que va a estar el día de mañana en este... Ahorita les digo en dónde. Se va a presentar con la sonora Candela, este viernes, aquí en Manuel Cambre, en un lugar donde venden cantaritos. Para que quien quiera asistir, y quiera irse a relajar un poquito, pues vaya y se tome unos deliciosos cantaritos ahí en este lugar. El día de mañana que va a estar sonora Candela. Sí, a ver si nos escapamos mañana en la noche. ¿Cómo ven? Claro, a ver si es cierto. Muy bien, adelante, adelante. Y bueno, pues primero, para centrarnos en lo del tema, entender que en Qatar se vive lo que es la tutela masculina, que es un refuerzo del poder y el control que tienen los hombres o las vidas y las elecciones de las mujeres, y pueden alentar o propiciar situaciones de violencia, lo que deja a las mujeres con menos opciones viables para escapar de los abusos en la familia o por parte de su esposo. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres no tienen voz ni voto. Todo recae en la figura masculina que existe en sus familias. Entonces, estaba leyendo que si, por ejemplo, una mujer se divorcia, no puede quedarse con la tutela de sus hijos, sino que es el papá, el tío, el hermano, quien se queda con esta tutela. Y las mujeres cuyos hijos ya no tienen ni abuelos, ni tíos, ni ninguna figura masculina, el gobierno es el que se hace cargo de tomar las decisiones respecto de esos niños y de esta mujer. ¿Sí? Entonces, para que entendamos más o menos... Déjame decirte una cosa. Si me permites interrumpirte. Esa es una característica de todos los pueblos orientales y de los libros, de los pueblos de libro, que se llaman los judíos y los musulmanes. No solamente eso, sino todavía actualmente las mujeres no pueden pedir el divorcio. Tiene que ser el hombre que lo solicite. Y si el hombre no lo solicita, la mujer no puede pedir que se rompe el vínculo matrimonial. Y como bien dices, la tutela de los hijos siempre recae en un hombre. Así es. Y no hablemos de esta parte de la sexualidad de la mujer, ¿no? Que no tiene ni voz ni voto. Ella no puede decidir si quiere o no tener hijos. Eso lo decide. No solamente eso, sino... Tampoco puede decidir si quiere o no tener relaciones. Así es, sí, es parte de la mujer y allá no es violación, ni mucho menos, sino que es parte de sus obligaciones y las tiene que cumplir como tal. Como ya les había explicado más o menos el maestro, les voy a dar una breve reseña. Qatar está ubicado en la subregión de los países del Golfo Pérsico. Forma parte de las monarquías árabes como Arabia Saudita. Cuenta con 2.8 millones de habitantes, entre los cuales solo el 10% y 20% son ciudadanos cataríos y el resto se divinen entre migrantes y trabajadores. En el caso del Islam, que es la religión que se profesa ahí en Qatar, No hay un organismo central similar como al Vaticano que establece una única interpretación de los libros o escritos religiosos, sino que aquí se le da la interpretación que a su conveniencia mejor les funcione. La religión funciona como ley, aunque no es que esté la religión sobre las leyes, sino que a diferencia de nosotros o de nuestro país, no hay esta división entre el Estado y la religión, sino que todo se legisla y se hace a partir de la interpretación que se hace del Corán, que es el libro sagrado del Islam. Entonces existen leyes, pero no la diferencia entre la ley civil y la ley religiosa, para que nos quede un poquito más claro. La interpretación que este país, anfitrión actualmente del mundial, implica diferentes derechos sobre los hombres y las mujeres, que era lo que ya habíamos comentado. Entonces se rige a través de esta tutela masculina, que ya les expliqué de qué es de lo que se trata. Y tal como postula este sistema, las mujeres necesitan el permiso de su tutor para tomar decisiones vitales como casarse, estudiar, trabajar en puestos del gobierno, viajar al extranjero. Y en fin, todas las decisiones que para nosotros como mujeres occidentales pudiera ser algo cotidiano y normal, ¿no? Y pues sigue habiendo una discriminación por parte de los hombres hacia las mujeres. Y de acuerdo a Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Argentina, la mujer en Catar sigue siendo discriminada en la ley y en la práctica. Entonces eso es como, a grandes rasgos, cómo es el sistema de esta tutela masculina que se vive en Catar y que las mujeres pues no tienen mayor decisión y voz y voto. Y también quería comentarles sobre, no sé si vieron la inauguración del mundial. ¿La vieron o no la vieron? Yo sí, yo la vi incompleta. Bueno, algunas artistas como Dua Lipa y Shakira se negaron a asistir a esta inauguración del mundial en voz de protesta por estas discriminaciones y cómo viven las mujeres en Catar. Entonces se presentó una mujer, perdón, llamada Dana Alfardán, que fue la que, la protagonista, la única mujer protagonista del mundial, quien se presentó obviamente con sus túnicas y con su vestimenta típica de estos países. Ella es considerada o conocida la primer compositora contemporánea de Catar y ser la primer mujer catarí que canta en inglés. Fue embajadora de la cultura de la Orquesta Filarmónica de Catar y esta mujer afirma que descubrió que quería dedicarse a la música tras quedar embarazada de su hija. Fue cuando entendió que la música no era alguien que jugueteaba de vez en cuando con el tiempo, con el piano, sino que iba a ser algo que iba a marcar su vida para siempre. Ella alcanzó la fama en la escena cultural y musical, pero también es conocida con su altruismo. En el 2019 se ofreció como voluntaria para el trabajo humanitario de Gaza junto con la Sociedad de la Media Luna Roja de Catar. El enviado humanitario del secretario general de las Naciones Unidas y la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente. Y participó en la campaña Bring Hope for Gaza, que garantizaba que las familias tuviesen alimentos en el Ramadán del 2019. También ha visitado algunas escuelas, hospitales y centros comunitarios en los campamentos de refugiados palestinos. Y compuso una canción que se transmitió en vivo durante el Ramadán. Esta es la única mujer que se ha visto y ha figurado dentro de todo este escándalo de las prohibiciones y demás aquí en Catar. ¿Cómo ven, chicos? Bueno, también yo quisiera aclarar que también hubo un hombre que no aceptó de menos. Me imagino que muchos más, pero Rod Stewart, que es famoso porque él siempre ha sido fanático del fútbol y es dueño de equipo, etc. Y se negó a participar. No es solamente un problema con las mujeres, sino con toda la humanidad. Ese es lo más terrible, ¿no? Bueno, respecto a lo que decías de los derechos y la tutela masculina, llega al nivel y eso nos liga con la cuestión de la salud. Que las mujeres, para ir a cualquier tratamiento médico, tienen que solicitar la aprobación del esposo. La autorización. No puede ir a ningún examen de nada si el esposo no está de acuerdo. Y eso incluye lo ginecológico. Por lo tanto, como hay ese celo excesivo por la feminidad de parte de los esposos, exagerado diría yo. Bueno, pues los exámenes ginecológicos son rarísimos. En realidad casi no hace mujeres, bueno, con una mujer y menos con un hombre a que les dé un diagnóstico de salud de su sistema reproductivo. Entonces, pues eso nos... Sí, dime. No, le iba a comentar que respecto a eso, yo busqué estadísticas o cuestiones así en temas de salud de las mujeres y obviamente pues no existen. Entonces, no hay como una estadística que te diga, ay, bueno, las mujeres en Qatar predominan estas enfermedades, ¿no? O estos padecimientos en realidad no los hay puesto, que hay esta tutela masculina que afecta hasta en esa parte, ¿no? De no poder ir a tener un chequeo médico como cualquier ser humano tiene derecho, ¿no? Sí, porque además hay muchos tipos de musulmanes y curiosamente, no curiosamente, sino trágicamente diría más bien, los musulmanes que son prevalecientes ahí en Qatar son los de la rama más conservadora, que son los más radicales y los más apegados a la letra, a lo que dice el Corán, que a lo mejor tuvo algún rastro de razón en los tiempos en que empezó, ¿verdad? Antes de la edad media o en la edad media más baja, cuando el problema era que hubiera más hombres para poder hacer los pueblos porque pues los hombres iban a las caravanas, iban a pelear, etcétera, y se acababan, entonces yo supongo que una de las razones fue pues hay que poner a las mujeres a producir con pocos hombres y eso creó toda esa ideología islámica que también está en el pueblo judío, en el antiguo pueblo judío, que bueno, los judíos ya se han actualizado mucho y no siguen usando vestimentas de ese tipo más que los más conservadores, pero este es algo típico del oriente y que bueno, para nosotros occidentales sentimos como que se quedaron muy atrás, ¿verdad? Ese es el concepto que iba a comentar precisamente, es una experiencia muy diferente a como estamos acostumbrados en Occidente, ya lo están viendo algunos de los mexicanos que han ido al, o que están por allá en Catar, y bueno, ya hay indicios de que van a empezar a detener gente por todo el relajo que andan echando los mexicanos allá, pero independientemente, sí, independientemente de todo esto, pues es una cultura muy diferente. Así es, y respecto a esto que comentas de la cultura, yo también estaba leyendo, hay una argentina que escribió a propósito de esto del mundial y de la incertidumbre que había de las mujeres occidentales que iban a visitar este país ahora con motivo del mundial, y ella decía que ella vivió durante tres años en la capital de Catar, que es Doga, espero no haberlo pronunciado mal, maestro, usted me corregirá más adelante, y ella decía que hay mucho prejuicio, pero que ella vivió y hacía su vida normal, iba al súper, obviamente respetando la forma de vestir, eso de taparse los hombros, más abajo de la rodilla y demás, y decía textualmente ella, dice, yo hacía mi vida normal, iba al cine, al shopping, a tomar un café con amigas, manejaba, existe Tinder, las drogas, el alcohol, la prostitución, la diferencia es que esa puerta es por dentro, en la calle tenéis que comportarte, dentro de tu casa vos podés ser gay, lesbiana, pero no podés darte besos en la vía pública, estar de la mano o hacer el amor en la plaza, infunden el miedo y ante el miedo o la vergüenza no lo haces, a veces uno se cansa porque nació en la libertad y en la democracia, comenta Sosa, entonces ella decía que todo se puede hacer dentro de casa, pero no puedes hacerlo en la vía pública, y me recuerda una nota que dieron hoy en la mañana, en las noticias, que estaban unos ingleses buscando unas cervezas, porque obviamente pues bebidas alcohólicas solo en los hoteles que tienen permiso, que tienen invitados internacionales pues, o personas que visitan Qatar por lo del mundial, y en unas tienditas que no recuerdo ahorita cómo se llaman el nombre, pero estaba carísimo, entonces dice que llegaron ellos con unos personas ahí para preguntarles pues dónde había cervezas, ¿no? Y al final terminan yéndose y eran unos hackers de mucho dinero y se hizo viral la noticia porque terminaron bebiendo dentro de estos palacios hermosos de estos hombres y conviviendo con leones y no sé cuántos animales, ¿no? Por conseguir esa cerveza, entonces me pareció bueno relacionar esta parte de puedes hacer las cosas dentro de tu casa, pero no lo puedes hacer en la vía pública, ¿no? Porque estás cometiendo un delito. Fíjate que yo... Me juego un poco como una doble moral, así un poco extraña. Yo tuve la experiencia de convivir con una muchacha tapatía que vino de vivir no en Qatar, sino en Dubai. Ella, pues yo la conocía desde hace mucho tiempo y trabajé un tiempo en la Universidad Virtual de la UDG. Y ella llegó y se hizo inmediatamente un coro de mujeres que estaban ahí para preguntarle cómo era. Y entonces ella llevó inclusive unas burcas y otro tipo de vestimentas. Y le preguntaron, oye, pues ¿cómo se vive allá? Y dijo, no, bueno, pues es que al salir a la calle, pues solamente sales con tu hermano, con tu papá, con algún hombre. Pero adentro de la casa hay tres niveles. Dice, el primer nivel es para los que vienen de afuera, para los invitados. El segundo nivel es para los hombres. Y mero arriba está el nivel de las mujeres, donde nomás el jefe de la casa puede pasar. Y allá arriba, en ese nivel, y en toda la casa en general, pues vives como en cualquier parte, dice. Las mujeres se maquillan, visten trajes de Christian Dior, tienen muchísimo dinero, joyas muy costosas, se arreglan el pelo, andan a la última moda. Pero cuando salen, pues se ponen arriba la burca. Pero la vida es normal, dice, nomás adentro de la casa. Afuera de la casa no se puede tener ninguna manifestación, ni siquiera mostrar la boca. O sea, hay un velo que tapa la boca para los musulmanes más radicales, ¿verdad? Entonces fue muy interesante porque lo platicó y hasta modeló la burca. Y nos dice, aparte de la burca, hay otro vestuario todavía más conservador que incluye una especie de peineta para que te veas como más alta. Más alta. Y ni los ojos están descubiertos porque hay un velo que te los tapa. Y le preguntaron, bueno, ¿y cómo se bañan? ¿Van al mar y no se bañan? No, sí, hay un traje de baño especial musulman que se pueden meter a bañar las muchachas. De hecho, hay una foto también que circuló en redes sociales donde está esta mujer con el traje de baño que pueden utilizar las mujeres en Qatar y en estos países musulmanes. Y la mujer latina, occidental, estadounidense, lo que le podamos poner con su bikini, ¿no? Y mostrando, pues, todo lo que ella puede mostrar, ¿no? Una imagen muy cruda de cómo se corta la, pues, esta capacidad de decidir, ¿no? De las mujeres. Y volvemos a lo mismo. Somos afortunadas, pues. Aunque todavía hay mucho por avanzar en este tema de la igualdad y la equidad, pues, yo creo que no vamos tan mal en comparación con países como estos en los que la mujer no puede ni opinar, ¿no? Entonces. Sí, yo estaba viendo. A propósito de hecho, que en el momento de la herencia, las hijas ya de entrada reciben la mitad de lo que les toca a los hombres. Y aparte de eso, los hombres pueden heredar directamente la ciudadanía de Qataris a sus hijos, pero las mujeres no. Tienen que solicitar el permiso del gobierno para que sus hijos sigan siendo Qataris. Qataris. Así es. Y así, bueno, un sinfín de cuestiones que pudiéramos hablar al respecto, ¿verdad? Chicos, los quiero mucho, los amo mucho, me tengo que retirar. Tengo por ahí otra actividad que realizar, que también va a ser parte de los cambios que se van a venir el próximo año para desde cero. Ya les tendremos más sorpresitas que estamos preparando para ustedes. Y pues yo me despido, los quiero mucho. Sigan aquí desde cero con estos dos grandes jovenazos a los que quiero y a los que quiero mucho. Cuídense, chicos. Nos vemos. ¿Qué Michelle hiciera? ¿Vale? ¿Qué dices? Dice nada más, les digo que nada más faltó que Michelle hiciera. ¿Qué queramos? ¿La juventud dónde se lleva? Muy bien, muchas gracias, Michelle. Cuídate hasta la próxima contigo. Mucha suerte. Vamos a dar. Bye. Hasta luego. Las primeras llamadas, vamos avanzándole, ya que nos acaba de dejar Michelle para continuar con el programa, con el maestro Juan Carlos y su servidor, Juan Carlos Ramírez y su servidor Gerardo Rico. José Carlos Galicia, saludos para el programa, saludos para desde cero. Silvia García, saludos para el programa desde cero, saludos para Michelle y los maestros en el estudio, un gran programa que están presentando de la mujer del Medio Oriente. Luis Eduardo Morales, saludos para el programa desde Tlaquepaque, Centro, saludos para desde cero. Gabriel Ramírez, saludos al programa, saludos para llevar esta excelente y gran tema. Raimundo Dávalos, saludos para el programa desde Zapopan, Centro, saludos para el programa. Carla Verónica Rubio, saludos al programa, saludos también desde Zapopan, Centro. Pues están en Extremo, en Tlaquepaque, Centro y en Zapopan, Centro. Qué bueno. Lo importante es que nos escuchen en estos momentos y pues ahí vamos. Estaba escuchando con atención todo lo que se habla en torno al tema de la mujer en Qatar y por eso sí hay énfasis, ¿no? Cómo están saliendo en los medios de comunicación, en cualquier periódico que abras todo lo chusco que hace algún mexicano. O sea, todas las, a veces voy a decir, todas las tarugadas que están haciendo, que son celebradas porque pues tienen los focos ahí mediáticos del mundo. Si fueran niños diríamos travesuras, ¿verdad? Pero ya somos grandecitos. Son grandecitos. Sí han hecho varios chistes por ahí. Ok, se divierten esperando que no vaya a quedar detenido alguno de ellos, pero ya se pelearon ayer con argentinos ahí. Estaba viendo yo el video hace rato del enfrentamiento que hubo entre mexicanos y argentinos y todo fue porque pasaron los argentinos y los mexicanos empezaron a hacer burla de Messi. Messi juega, México juega el próximo sábado contra Argentina. Así es. Y entonces, bueno, pues la estrella de Argentina es Messi. Y sin nada de por medio así se agarraron a golpes. Pero que pueden burlarse de Messi como si tuviéramos algo que se le pareciera. Claro, pero esa es parte de la incongruencia o parte de la situación de los mexicanos que inventan muchas cosas, han salido con bocinas de venta de lo que escuchamos por aquí cuando van... Les llaman el pipi la mexicano, ¿verdad? El pipi la mexicano, luego los caballos pasan unos policías cataríes y van atrás en Botargas, los mexicanos. Mucho chiste, pero la verdad yo creo que por más que vas a un país que hay muchas cosas que conocer, pues a lo mejor más de algunos se andará aburriendo por allá y por eso hacen tanta tarugada. Porque en sí, bueno, pues está el país, bien decías hace rato, es un país con desierto. O sea que más allá de los estadios, que ver, no hay nada. Bueno, yo creo que sí habrá cosas que ver, mínimo los mercados. Pues te vas al mercado y ves que venden y cuáles... Yo vi algunos documentales sobre Catar antes del mundial y hay una actividad pesquera muy interesante, artesanal. No son pescadores tecnificados como los chinos o los japoneses, sino que son artesanales con unas barcas tradicionales que aparte puedes irte a dar la vuelta por todo el Golfo Pérsico y visitar playas. O sea, sí hay mucho que ver. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta el relajo. Eso voy, a eso voy. Precisamente nos gusta, voy a usar un término más fuerte, nos gusta el desmadre. Vamos al desmadre. Ese es el asunto, eso es lo que estamos viendo de todas las tarugadas que salen en redes sociales y que festejan los mexicanos, ¿no? Que somos muy ingeniosos. Estaba viendo también que se pusieron una... iban en el metro en Catar y se pusieron una máscara del santo y una de no sé qué otro luchador y se pusieron a dar exhibición de lucha libre, dos gorditos en el metro, la gente retratándolos. Y bueno, pues creo que no tienen mucho que hacer. Además, el hecho de que efectivamente haya algunos puntos interesantes como los que tú acabas de comentar, lo creo en una gente tan preparada y tan intelectual como tú, pero no creo que les alcance mucho intelectualmente a muchos de los que van allá porque van al relajo nada más. Yo pensé que ibas a decir otro que yo vi, que se sube un señor al metro y está lleno de extranjeros y de cuatarís y hay un grupito de mexicanos y dice, ya se la saben, las carteras y los celulares, y todo el mundo se ríe, todos los mexicanos, y los otros voltean y dicen, pues qué trae esta. Qué trae, sí, ¿no? Y luego otra que le recordaron el 10 de mayo a la América, ¿no? Con unos árabes que están en el estadio también, que chifla su mauser el América y no saben el significado los árabes y, o sea, el nivel que tenemos, ¿no? La otra ocasión me puse a hacer ya ahorita para continuar con el tema de Qatar, pero bueno, es en el contexto de una secuencia de todas las tarugadas, le puse otra de otra manera, que se han vivido, o sea, ¿qué han hecho los mexicanos que van a los mundiales? Y una de las que más recuerdo fue en el, ¿qué fue? En el mundial de Francia, donde un mexicano ebrio se orinó en el arco del triunfo. En la llama eterna. Y la llama eterna, que no se apagaba desde 1921. Luego, si yo creo que Alemania, no tengo, por ahí tengo, a ver si lo encuentro ahorita en un rato para comentar, pero en verdad han sido... Yo me acuerdo en Japón que le jalaron a la emergencia del metro y se paró y todo el mundo viendo a ver qué pasaba, porque Japón es un país extraordinario también. Bien, en Japón yo tuve la experiencia de un amigo que estaba parapléjico, bueno, hemipléjico, y estaba esperando el metro y traía un portafolio, y entonces empezó a voltear porque le dieron ganas de ir al baño. Y un japonés volteó y le dijo en inglés, ¿qué te pasa? Y dijo, quiero ir al baño y no sé dónde dejar mi maleta porque no se puede entrar al baño con maleta. Y le dijo, lleno el metro, hagan de cuenta en Surgentes, en México. Y le dice, déjalo en el piso. Y le dice, pues con mucha pena la dejé y dije, a ver qué encuentro de vuelta. Salí, ya se habían ido todos en el metro, y la maleta estaba ahí sola. Un país muy educado. Ahora que jugó Japón, le ganó Japón a Alemania. Sí, creo que Alemania. Los japoneses dejaron limpio los lugares ahí, estuvieron limpiando ahí los lugares, y dices, el lugar donde estuvieron, bueno, pues es increíble. Pero no solo donde estuvieron, sino también donde estuvieron otras personas. Es una filosofía que yo conocí en la Expo Guadalajara, tuve la fortuna de trabajar un tiempo ahí. Y el lema, copiado de Japón, es, la basura es del que la mira. Si tú ves una basura, tú vas y la recoges. Esa es una filosofía muy positiva, que bueno, poco a poquito iremos nosotros también entendiendo que la basura es un estorbo. O sea, la basura es un problema y un peligro. Pero bueno, eso es para hablar un poquito más de esas cosas que hicieron. En Brasil me acuerdo dos cosas. Un señor que se aventó de un crucero y nunca se encontró su cadáver, porque pues de payasada se aventó y pues ahí quedó. Y la otra, unos que se pelearon con unos brasileños y estuvieron en la cárcel unos buenos meses, o hasta años creo. ¿Por qué? Pues porque se les ocurrió echar bronca y se pelearon. Así es, mira, aquí tengo algo en torno a, esto fue, esto es lo que comentamos de Corea-Japón fue en el 2002, los de Francia fue en el 98, pero también hubo otro mexicano que le puso un sombrero, de aquellos sombreros que ganaron antes, a la estatua de Nelson Mandela en Sudáfrica, que fue en el 2010, y Sudáfrica lo consideró pues como una ofensa por su prócer nacional, su héroe, y poniéndole sombrero. Pero no solamente nacional, es un héroe mundial. Sí, claro, claro, estoy de acuerdo contigo. Y efectivamente lo que comentas en el 2014 en Brasil, el hijo del entonces procurador de justicia de Chiapas, en claro estado de ebriedad, se aventó desde el piso 15 de un barco, alardeando que haría historia. Esto provocó que el crucero se detuviera y se movilizara a los cuerpos de rescate que buscaron durante varios días el cuerpo, pues nunca fue localizado. Y luego ya por último, también en este tema, en Rusia en el 2018, se hablaba del secuestro y la desaparición de un mexicano en Moscú, y pues resulta que conoció una novia rusa, estuvo con ella durante tres días, y hubo una situación diplomática entre el gobierno de Rusia y México, porque no sabían dónde estaba el mexicano desaparecido. El principal problema, yo me acuerdo, es que la esposa decía hace tres días que no se comunica conmigo, entonces pues inmediatamente habló a la embajada a ver dónde estaba, qué pasaba con él, y fue cuando se empezó a buscar, hubo una queja diplomática que lo localizaran, y pues el señor andaba de travieso. Se dio, como dicen aquí, se dio una encerrona con una dama rusa durante tres días, y todo el mundo buscándolo y con asuntos diplomáticos. Bueno, eso es lo que hay que esperar allá en Qatar, a ver qué pasa. Digo, pues la vida privada es muy respetable y muy respetada, como dicen, ¿verdad? Pero, pues hombre, tómate la molestia de menos de agarrar el celular y avisa, ¿verdad? Ya de perdida, ¿no? Bueno, es parte de todo lo que pasa en torno al mundial y lo que estamos tratando de abordar aquí en ese sentido. Fíjate que estábamos comentando también, Juan Carlos, el asunto de, ahorita que estaban hablando de la mujer, el trato a la mujer en Qatar, estábamos preguntando, pues aquí, por ejemplo, en México, la atención a las mujeres, pues es de regular para arriba, creo yo, puede ser, cuando van a tratarse asuntos netamente con ginecólogo, pues no sé, desde un asunto de Papa Nicolau o alguna situación, ¿cómo es en Qatar ese tipo de cosas? ¿Cómo se aborda ese tipo de situaciones, Juan Carlos? Pues es muy sencillo y comparativamente, como muy bien dices, aquí no hay impedimento legal, o sea, la mujer por sí misma puede decidir sobre su cuerpo, ya prácticamente en todos los ámbitos, sobre su cuerpo, sus conductas y sus asuntos ciudadanos. Allá no, allá todo lo tiene que consultar con el hombre más cercano de su familia, bien sea su papá, o sea, su hermano, o su pareja. Yo me acuerdo que los romanos también tenían eso, y eso viene de la cultura griega que todavía estaba muy orientalizada. El derecho romano, pues habla sobre la paternidad y la maternidad. El patriarca es el líder de toda la familia extendida, y la matriarca es la mujer que acompaña al líder. Pero en Roma no se permitía que las mujeres tampoco tuvieran una personalidad propia, sino que siempre tenían que estar subordinadas o al papá o al hermano o al marido. Eso ha sido una evolución que hemos tenido en Occidente a partir de lo que debe haber sido la cuestión tribal en un principio. Sin embargo, pues ellos se mantuvieron en esta forma de ser, y llega al extremo de llegar a la cuestión del cuerpo. Para empezar, ellas no pueden casarse con quien quieran, sino que ellas son asignadas por un contrato entre el papá y el futuro marido. ¿Sería como el equivalente de lo que tenemos en Chiapas de usos y costumbres? Es lo que te iba a decir, que usos y costumbres tiene aspectos que se parecen un poco, pero son aspectos que legalmente, si se van a un juicio las mujeres, pues aunque usos y costumbres diga una cosa, pero que se case una niña desde los ocho años, pues parece como no muy conveniente, aunque también pasa en la India, pasa en muchos otros países, en China inclusive, pero pues creo que una cosa es lo legal y otra cosa es lo cultural. Así es, nada más dar un pequeño contexto a los amigos del auditorio, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, esto que estamos hablando de los usos y costumbres. Y en Michoacán, que no está tan lejos. También los papás arreglan las bodas de las hijas y las cambian, o intercambian, intercambian desde caballos, vacas, intercambian, y bueno, esas son las situaciones, no les dejan que ellas, pues por sí solas, escojan su pareja, siempre es impuesta, es una imposición, y pues esto lo vemos en México, en esas entidades de la República. Y quería decir más, en Hidalgo también, en el norte de Veracruz, en toda la parte de la Huasteca, o sea, toda la cultura de nuestros pueblos originarios, también tenía eso, o sea, la mujer tenía un papel secundario, aunque hay casos excepcionales, como en Tonalá, nuestra famosa Sigualcliwat, ¿no se llamaba? Así es. La reina de Tonalá. Pero bueno, pues son casos excepcionales, pero por ejemplo, Moctezuma se dice que tenía 80 mujeres, y era muy bien visto. Entonces, pues bueno, por alguna razón, es como una evolución de lo tribal a lo contemporáneo, a lo occidental, a lo moderno, y a lo futurista, que ya estamos viendo con la cuestión de la igualdad de género, el matrimonio transgénero, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, etcétera, que antes eran, y es más, ahorita me acuerdo, en Qatar la homosexualidad está castigada y no permitida y penalizada. Fíjate, sí, mira lo que comentábamos en torno a lo que serían las restricciones para prevención de cáncer de mama y cérvico uterino en una sociedad como la de Qatar, la situación de las mujeres. La primera dificultad es que no hay estadística. Para empezar. No se sabe, como bien dicho Michelle, cuántos casos hay, tampoco se sabe qué tratamientos, porque todo es en lo privado, en lo interno, no se sabe con qué resultados son los tratamientos, aunque hay que decir una cosa, en Qatar la salud pública es extraordinaria, o sea, el emir, que es la especie de rey de Qatar, él tiene una gran cantidad de dinero para asegurarle la salud, garantizarle la salud a todos los habitantes, a los inmigrantes y a los nacionales. Los extranjeros no, pero para los extranjeros hay otros sistemas que no son ese, pero hay muy buenos hospitales, porque lo que les sobra es dinero, entonces la ciudad como ustedes han visto a lo mejor en los documentales es de primerísimo mundo, y no solamente en la habitación, sino en los servicios también. Definitivamente, estamos hablando de poco más que de dos millones y medio de habitantes en total. Bueno, tenemos una cifra, Michelle dijo que dos millones ochocientos mil, yo lo que leí en Wikipedia era dos millones seiscientos mil, pero pues a lo mejor la de ella es actual, porque con la construcción de los estadios a lo mejor llegaron doscientos mil más. Migró mucha gente de todo el mundo. Pero principalmente la migración es de los países cercanos, sobre todo de la India, porque la India es un país donde hay una gran pobreza, entonces aquí la hora te la pagan a quinientos dólares, un poquito más, poquito menos, entonces para un hindú o indio eso es muy atractivo, o sea, asegura su vida con el trabajo de dos años. Es correcto. Muy interesante. ¿Mexicanos se han ido para allá también? Bastantes. Yo conozco personas de aquí de Guadalajara que se fueron en plan de aventura y se quedaron allá desde hace aproximadamente como dos años, y bueno, hasta ahorita vamos a ver qué pasa con ellos después de que termine ya todo lo del mundial, porque se fueron a preparar muchas cosas con el comité y entre esos hasta fueron hasta algunas personas que trabajaban de albañiles en la construcción y les pagan muy bien. Dicen que muchos de los techos de los estadios fueron obreros mexicanos los que lo construyeron, porque el mexicano tiene una cualidad especial para subirse a las alturas y trabajar sin asustarse. Y iba a decir otra cosa, yo vi un reportaje que hizo una periodista argentina, por cierto, y ella hacía muchos de lo que le dijimos ahorita nosotros, lo decía y sobre todo entrevistaba directamente a gente y al final hacía una reflexión, decía, curiosamente ninguna de las personas que yo entrevisté estaba molesta contra Qatar y su sistema, dice. Yo no sé si es por el miedo a después tener un castigo o porque por tanto dinero que tienen, pues se aguantan cualquier cosa. Fíjate. Eso da mucho que pensar, pienso yo. Sí, reitero, muy complejo entender primero el mundo árabe y bien como hacías tú la diferencia al inicio del programa. Muchos árabes necesariamente no son musulmanes y viceversa, pero aquí tienen unas reglas muy estrictas. Se habló incluso al inicio del mundial hace unos días de que posiblemente van a azotar o vayan a azotar a un mexicano que todavía en redes sociales presume que metió una botella de tequila al país ya que habían revisado todo que había pasado por migración, me imagino todos esos trámites cuando vas a otro país y en redes presume todo esto, ¿no? Yo vi uno que dice, ni la NASA sabía esto. Y están dos mexicanos en el estadio y hacen la toma precisamente para que se vea el estadio y saca unos binoculares y le abre y es una anforita. Del binocular se sirven al vaso de refresco que están tomando y brindan y lo hacen público a nivel mundial. Sí, y luego también me tocó ver por ahí a las cervezas que llevaron algunas latas, ahora sí nos vamos a aventar el anuncio de modelo, le ponen una etiqueta como si fuera de Coca-Cola y andan tomando cerveza. No, si para ser tarugada y media somos bien especiales, somos pero especiales. Sí, súper creativos. Pero pues esperemos que no pase a mayores precisamente hasta ahorita. Y luego fíjate, otro punto que llamó la atención al menos para este mundial, la Secretaría de Relaciones Exteriores previendo todo este tipo de situaciones y conociendo a la afición mexicana instaló un centro México que se llama con arriba algo así como 50 o 60 miembros de la Guardia Nacional que con un acuerdo común entre Qatar y México están supervisando que no pasen, se pasen de raya los mexicanos. Es un emirato muy pequeñito, entonces se hacen acompañar por, me imagino que son agentes ahí de Qatar árabes y están supervisando la seguridad de los mexicanos. Eso jamás se había dado en algún mundial que yo recuerde por parte de México. No, yo tampoco lo sabía y me parece muy bien. Sí, porque esperemos que no vaya a quedar algún detenido por allá, como estábamos comentando lo de Brasil. Y bueno, cuando menos con Brasil, ya sabemos que somos muy bullangueros y los brasileños son iguales o cualquier situación. Pero una cultura tan diferente como la Qatarí, ahí sí se pueden meter en problemas. Ojalá que no pase a mayores también. Para muchos mexicanos, estaban diciendo que arriba de 60 mil personas están allá, 60 mil mexicanos están en Qatar. O sea, lo bueno es que estamos en crisis. Si no hubiera crisis, imagínate nada más. Otro objetivo es decir eso. Y hace rato hubo un comunicador a nivel nacional que dijo, y eso que no hay dinero. Y si tal se hubiera. Claro, imagínate nada más. Llegaron ahí gentes de toda la república. Y alguien le contestó. Yo vi que el mínimo que te costaba una ida a Qatar eran 50 mil pesos. El mínimo, sí. Sí, sí, te digo, son muchas cosas pues que estamos viendo en este mundial fuera de lo que son las canchas, fuera de todo lo que es estrictamente lo deportivo y pues toda la situación y circunstancia que se da en torno a todos los campeonatos que al menos hemos presenciado en los últimos 20 años en un mundial de fútbol. Bueno, a mí me han tocado más. Bueno. No, yo soy fanático del fútbol, la verdad. O sea, menos que antes, pero desde muy chico. Pues yo me acuerdo de los primeros, todavía me tocó los principios de Pelé y me tocaron los de la gran época del fútbol cuando todavía no era tanta mercadotecnia, sino que era más deporte. Ahora ya es más negocio que deporte. No sé si afortunado o desafortunadamente. Yo veo a los futbolistas y antes eran unos tanques y ahora son altos, espigados, puro músculo, cero brasa, una gran velocidad. El juego es rapidísimo. En mis tiempos había mucha gambeta y había mucho ritmo y había mucha pausa y había muchos tiros lejanos y el balón era de cuero. Ahora, pues todo ha avanzado. Yo me acuerdo hasta las porterías eran de palo y los maderos eran maderos, eran los largueros, eran de madera y las redes estaban cocidas. A veces rompían las redes con un cañonazo. Me acuerdo, había grandes cañoneros como Magdaleno Mercado o el Chivo Mercado, su hermano, que rompían redes, un balazo, Juan Jasso, etc. Y ahora lo vemos y vemos cómo juega Ronaldo y es una verdadera fantasía o el mismo Messi que, bueno, no le fue tan bien, pero tú ves jugar a los equipos, el juego de conjunto después de la revolución que trajo la naranja mecánica de los Países Bajos y sobre todo la aparición también de la mujer en el fútbol que antes era rarísimo que una mujer jugara fútbol y ahora ya es normal y hasta lo hacen muy bien. Hay una mujer árbitro mexicana que también está participando por primera vez en una justa mundial, una árbitro mujer mexicana. Sin embargo, no le permitieron ser árbitro central porque en Qatar eso no era permitido. Fíjate, ya casi estamos para despedirnos. El significado que tiene un brazalete que ha sido un tema también muy polémico porque este brazalete defiende a la comunidad lésbico, gay, transexual, queen y no sé cuántos términos hay con el respeto a todos los amigos de esta comunidad, pero la contradicción de la FIFA. Ahora estamos hasta de analistas de este tipo de cosas. La doble moral. La doble moral porque ahora en el partido de México contra Polonia no gritaron el típico homofóbico como dicen ellos, que de homofóbico no le veo nada. Pero bueno, gritaron otras consignas y el asunto es que se fueron con la Federación Mexicana de Fútbol por los cánticos. Bueno, si te acuerdas qué fue lo que dijeron, no sé si han oído en Europa, hay un grito muy común que dice ¡E-O, E-O! Pues los mexicanos creativos dijeron ¡Ulero, Ulero! Y algún mexicano pues fue con el pitazo y dijo, están gritando o algún latino que entiende. Y por un lado... Y entonces se echaron encima de la federación. Por un lado tienen esa polémica, fíjate, la federación, que me queda claro, la Federación Internacional de Fútbol pues con quien quiere quedar bien pues es con los que le están patrocinando todo, que son los reyes de Qatar o el país... Homofóbico 100%. Homofóbico 100%, pero por un lado critican o están por sancionar a la selección de México. Pero por el otro lado no saben qué hacer con esta situación de los brazaletes porque hay diferentes equipos sobre todo los europeos, Inglaterra, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Suiza y Gales, entre otros, que sus jugadores se están absteniendo de utilizar estos brazaletes que llevaban precisamente en protesta por la homofobia que impera en el reino de Qatar, ¿no? Pero los alemanes fueron muy listos. A la hora de la foto del equipo que es la que sale en todo el mundo, todos se taparon la boca simbolizando la censura y la falta de libertad de expresión. Ese es el asunto. Y entonces, bueno, traen esa contradicción por un lado y por otro. Además, la representante de Alemania se puso junto al representante de Qatar con un brazalete que también hablaba sobre la cuestión de la comunidad LGTB. Y ella dijo, es que está prohibido en la cancha, pero no en la tribuna y yo no soy jugadora de fútbol. Y traen ese problema, exactamente. Porque las leyes de Qatar no permiten alguna manifestación en favor de la homosexualidad, de la comunidad gay. Y pues es el choque de culturas. El choque de culturas entre Occidente y pues tan conservadores que son en esas regiones del mundo. Porque además pues quieren asumir al 100% lo que es el Islam y quieren asumir al 100% como ellos viven, que es muy su libertad de hacer lo que quieren. Pero el choque de culturas ahorita con tantos visitantes de todo el mundo, pues ahí es donde se está notando esto. Pues sí, yo creo que la estrategia occidental ha sido no negar lo que existe. Porque yo estoy seguro que las comunidades homosexuales existen en cualquier país del mundo y no porque tú las prohíbas van a dejar de existir. Claro. Y entonces lo que estás haciendo es impedir que haya una libre expresión y que todo el mundo sea como es. Y en el oriente el camino ha sido tratar de reprimirlo pero sangrientamente porque pues como bien decía son azotes, son lapidaciones, son todo tipo de castigos medievales diríamos, ¿verdad? Ese es el asunto. Efectivamente, pues sí, los consideramos muy medievales. Era lo que decíamos en torno al trato que le dan a la mujer. Fíjate, una cosa impresionante. El adulterio a la que se castiga es a la mujer. Exactamente. ¿Por qué? Porque ella está casada y el hombre sale libre. Y además le es permitido hasta cuatro o cinco mujeres, ¿no? Y esposas. En Qatar son cuatro. En Qatar son cuatro. O sea, un hombre puede casarse con cuatro mujeres a la vez. Se habla del emir de Qatar que tiene sus cuatro esposas y 27 hijos con ellas cuatro. Bueno, pero pues tiene mucho dinero y si no va a batallar para mantenerlos. Ahí sí, no pasa nada absolutamente. Fíjate, se calcula que lo que invirtió Qatar en la copa incluyendo pues los gestiones y los estímulos como dicen son más o menos 200 mil millones de dólares. Lo que se invirtió entre las mordidas digamos nosotros que se llama estímulos y los gastos de traer a todos los constructores los pagos de los diseños modernizar todas las ciudades todos los entornos tener suficientes cuartos de hotel y todo. Imagínate 200 mil millones de pesos digo de dólares pero lo sacan pues ¿qué es este con productos con el gas con el petróleo lo que tiene? No, pues sí tiene la tercera parte del gas del mundo nada más nada más casi nada antes de despedirnos ya Rodrigo Agredano saludos desde San Luis Potosí es primera vez primera vez que los escucho un gran honor escuchar su programa desde Guadalajara Ricardo Ortiz saludos desde la ciudad de México saludos catedráticos del programa saludos y que y que costumbres y leyes tan extrañas en Qatar pues sí efectivamente para nosotros es muy raro es lo que estamos tratando de discernir y el trato que se le da a la mujer en este caso ¿verdad? Juan Carlos pues está terminando el programa pues fue realmente muy interesante platicar y conocer cosas de un país tan exótico para nosotros como es Qatar y además tener el gusto de poderlo exponer y poder tener la retroalimentación de ustedes que están del otro lado y que siempre estamos nosotros gustosos de saber qué les parece así es pues nos vemos hasta la próxima se despiden de ustedes Juan Carlos Ramírez a sus órdenes y Gerardo Rico y pues el próximo jueves desde cero el punto de vista de tres generaciones en una nueva edición estaremos con ustedes muy pero muy buenas tardes hasta la próxima gracias gracias gracias